Vamos a agradecer a los que nos viste todos los días A mí de United Muy bien, de United ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? De Jus también Yo les mando un beso a las chicas de Zula Soy de Veramo, de Vars De Mirta Armeza, la mejor Carlota Que ahí está Y a tantos otros que nos miran del otro día